bueno ya sabe toda españa como está la situación la verdad que no es nada fácil una fácil el día a día confiamos en que se resuelva la huelga yo creo que ha servido un poco para meter presión y ya pues ya están nuestras manos ojalá se resuelva antes de lo que todos y al final todos solucionamos la situación que bueno tú no estabas el año pasado tú estás en el alcorcón pero esto viene ya del año del año pasado ya hubo ahí una ya voy un movimiento raro del presidente que dijo que había una especie de acuerdo sin si me equivoco en algo me corrigen había una especie de acuerdo entre el presidente y los jugadores de no decir nada de la situación y él se comprometió a pagar llegó un momento en que no pagaba no pagaba no pagaba y al final los jugadores acabaron hablando y el presidente se cabreó tanto que dijo a tomar por culo a la edad ni pago ahora lo voy a hacer disolver el club no sé cuánto y tal y yo creo que a raíz de aquella movida que hubo el problema se solucionó a corto plazo pero tengo la sensación de que es un problema que no se puede resolver a corto plazo porque ha vuelto a la misma situación otra vez y estáis otra vez igual no está difícil sí está difícil yo he llegado hace tres meses al final hay jugadores que llevan aguantando mucho tiempo y su paciencia pues ya está al límite muchos jugadores pasándolo mal con meses de alquiler guardería de los niños no tienen paz al final es que fútbol humilde es que no somos jugadores todos pues que al final hay muchos que vienen de abajo otros que vienen de arriba hacia abajo y no es nada fácil cuántos meses deben bueno a mí desde que he llegado a cada uno le deben una cifra diferente a cada uno una cifra diferente sí pero lo máximo me han dicho ocho meses pero en la mayoría son ocho o seis meses ocho meses estamos hablando de marzo sí 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 que es justo cuando pasó esto que es que es justo cuando pasó esto que te estoy contando yo esto pasó por febrero o marzo o sea que realmente la situación se resolvió por un mes luego volvió otra vez a la a lo mismo sí tenían un contrato firmado con un fondo que se llamaba califa no sé qué y al final el fondo este resulta que no que no que no hay nada un contrato firmado que no sé si valdrá para algo pero de momento pues el dinero no ha llegado ni va a llegar de ese fondo y ahora hemos posibles inversores que ojalá pudiesen invertir en el equipo al final es un club histórico es un club que arrastra afición tiene una afición que el campo es de segunda división y es una pena es una pena ver el club este en estas condiciones y jugadores que hay buenos jugadores que podrían jugar en segunda incluso jóvenes que tienen proyección para poder llegar más arriba fácilmente bueno es que la extremadura estaba hace tres años en segunda división o sea es que es un equipo es un bueno junto con el mérida son los únicos equipos extremeños que han estado en primera dos temporadas cada uno aunque este extremadura no es el mismo que aquel aquel ya pues sufrió una desaparición lo mismo que lo mismo que le pasó al mérida lo mismo que le pasó al badajo o sea al final el único equipo digamos de extremadura que ha mantenido la identidad siempre ha sido el cacereño pero todos los demás han ido han ido cayendo pues porque sí pues porque hay muchísimos problemas económicos y la es una región la la mía pues lamentablemente muy pobre y en donde este tipo de problemas pues son secundarios al final hay tantos problemas en extremadura que al final el fútbol es una cosa muy secundaria y por eso por eso pasa esto que es una cosa que una cosa que en otras comunidades casi no se da pues aquí ya ves tú han desaparecido los tres equipos más grandes de la comunidad y es y es tremendo tú has vivido alguna situación así porque ahora nos contará porque tú has estado tú has estado en ciento y pico mil sitios macho o sea te has encontrado alguna vez algo así algo la verdad que no he tenido la suerte de que nunca me ha pasado es jodida es una situación jodida yo he llegado aquí me ha sorprendido cosas que decía que yo ya estoy en el final de mi carrera tengo ya 36 para 37 que hago en una semana bueno bueno escucha 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 que todavía te llama la porta eh que acaba de fichar uno de 38 tú ríete ríete y te monta te monta allí un circo en el cano y te van a ver 10.000 personas cuidado eh y si un espectáculo pues nada y al final pues yo nunca he vivido esto es la verdad es la primera vez que me pasa que es lo más raro que es lo más raro que te ha pasado en donde hayas estado bueno que has estado en china está en japón está en la india que es lo que es lo más raro que te ha pasado por ahí pero que sea divertido no ha pasado muchas cosas pero cuentan cuentan las que quieras y esto es para divertirnos sí mira bueno en china estaba jugando llevaba bueno y los extranjeros que firman son tienen que ser cada partido de los mejores llevaba pues 10 partidos jugados llevaba 5 goles y era en segunda división te estoy hablando del chindao juan gai estaba bueno no me acordaba del entrenador sí no sé se me ha olvidado entonces bueno llevaba 10 partidos 5 goles y cogió en el último día del mercado de fichajes de verano que allí es como ahí empieza en enero la en febrero la liga hasta noviembre diciembre sí y bueno yo estaba así tranquilo tal cogió bajo el presidente y dijo que yo ya no podía jugar más porque trajo un brasileño le dijo al entrenador que yo ya no podía jugar más que me quitaban la ficha y se tiró el brasileño jugando a segunda vuelta y yo allí en china entrenando y nada sin poder jugar así desde julio hasta noviembre así pero 30 de julio 30 de agosto ahora mismo no me acuerdo bien te seguía pagando directo a la segunda vuelta si jugaba pero te pagaba o no sí 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 pagarme sí menos mal tío y quién era el brasileño este que era pelea o qué no lo pasa que bueno allí los clubes son de propietarios y es un cachondeo porque hacen y deshacen como lo que quieren sabe llega un día y el presidente le dice al entrenador tienes que poner a este sí o sí y hoy no juegues con cuatro atrás juega con cinco y hoy me apetece decirte que éste no puede jugar porque no me gusta la anterior partida cosas así sabes yo tengo buenos amigos allí en china ya está allí entrenando ben suster ricardo gallego ha estado allí muchos años también porque fue fue ayudante de camacho cuando cuando camacho estuvo de seleccionador chino y luego ricardo con el madrid ha tenido allí muchas movidas bueno muchas movidas que ha pasado allí mucho tiempo en china eh y los dos me han contado esto que tú me estás diciendo bernardo me lo ha contado pero 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 un montón de veces que el propietario allí es el que es el que claro claro y te la tienes fíjate un tío como bernardo suster macho que ha sido aquí campeón de todo en españa y de repente tienes que allí a que te venga un tío que no tiene ni puta de fútbol a decirte a quién tienes que poner a quién no tienes que poner así era cosas surrealistas de decir pero madre mía dónde estoy metido esto parece un circo sabes así de impagos no recuerdo o sea lo único que recuerdo fue en girona mi primera etapa del girona que cuando íbamos a estar cuatro meses no sé si son tres o cuatro meses cuando se podía denunciar antes de denunciarlo ya nos pagaban a lo máximo que nos tirábamos sin cobrar son tres meses y cuando iba a ser el cuarto ya nos pagaban ya y así estuvieron estuvimos el primer año con problemas pero bueno que luego todo se se formalizó bien y no hubo no hubo problema o sea que era os lo hacían como calculado no aguantaban lo máximo que se puede aguantar y luego soltaban el bueno por lo menos por lo menos y en el y ahora en el vestuario o sea qué hacéis en los entrenamientos no claro supongo que no está en la motivación no puede ser la misma no 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 el equipo bueno ya lo está viendo cómo está en la explicación y ya te digo yo que si estuviese todo bien y normal sería un equipo que daría guerra porque hay muy buenos jugadores qué pasa que bueno intentamos ser lo más profesionales posible desde entrenador hasta los jugadores pero qué pasa que claro hay cosas que no funcionan y cuando no funcionan los resultados pues no no se dan así nos intentaste hacer lío al badajo de macho ese partido fuisteis con todo eh cabrones casi no que así nos sacáis un punto eh casi nos sacáis un punto macho y estuvimos sufriendo hasta el final jugadores ya estábamos en el banquillo dos dos disponibles de banquillo eso es verdad pero que estuvo el partido hasta ahí hasta el final eh estuvo el partido hasta el final os metimos el 2-0 en el descuento macho pero yo estaba sufriendo ahí como un cabrón eh digo ostras esta gente como pelea eh por tomar el primer gol sí pero bueno estaba ahí dominando todo el partido estaba ya estaba a punto ya te digo que es que si fuese todo normal eh sería todo diferente pero es que es que es imposible hay muchas cosas que que se van de nuestras manos y y y qué es lo que vais a hacer eh cuál cuál o sea cuál es el plan a corto plazo pues mira el plan a corto plazo eh bueno hicimos la huelga eh el el segundo partido hubo un debate sobre si se jugaba o no se jugaba que pasa que al final los jugadores pues tampoco queremos eh destruir al equipo claro nosotros los que lo lo matemos claro entonces pues eh se ha llegado un acuerdo con el club de de esperar a enero y y todo aquel que quiera salir en enero eh podría salir gratis entonces hemos firmado un documento de que cada jugador si el que quiera irse se puede ir esperando a que se arregle la situación con esa libertad y y bueno sabemos que no va a llegar mañana ni pasado pero esperamos que de aquí a un mes se pudiese arreglar ya pero es complicado eh de aquí a enero mes y medio y es es complicado que eso se arregle y y si y si os vais qué pasa con el equipo pues descenso administrativo ¿no? y pues eh una pena porque ya te digo aquí hay una afición de de la hostia y gente pues eso que al final que vienen a ver a entrenar la gente tiene una ilusión por su equipo de su ciudad de su pueblo y a mí me daría mucha pena que ocurriese eso yo firmó aquí solo un año eh y bueno ya te digo que eh yo tengo la ilusión de seguir hasta final de temporada y bueno espero que que no ocurra la desaparición y que se pueda mantener claro porque si no si o sea si cuando pase eso en enero se se os van 10-12 jugadores que no 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 podéis jugar que 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 vais a hacer si os quedáis ahí si os quedáis ahí 6 o 7 que va tirad el filial y eso filial eh jugadores de la AFE que estén sin equipo a lo mejor pueden firmar eh es que al final con 7 fichas del primer equipo vale para presentarse a jugar claro entonces no sé no sé ya veremos a ver qué a ver qué nos depara la vida y suena suena algo de algún de algún inversor porque yo algo he oído de que había de que había ahí alguien interesado y tal ¿no? sí sí eh eh vino un un empresario que que es de aquí de Almendral Alejo se llama Javier García ¿puede ser? no sé si te suena no lo sé es consejero del del Córdoba ajá y se reunió con nosotros y y bueno al parecer su su empresa se se dedica a buscar inversores y y bueno nos dio la el rayo de de luz de esperanza de que de que pudiésemos arreglar la la situación eh confiamos en él porque lo del Califa y todo esto al final ha resultado ser una claro no sé si estafa pero no va no se va a dar y y y estamos con la esperanza de que el hombre este no nos lo pueda arreglar que es que es complicado macho además ahora ahora en el fútbol ahora en el fútbol hay unos problemas económicos brutales bueno el fútbol y la sociedad en general y nos está pasando a nosotros también el Badajoz el Badajoz está ahora mismo en venta Badajoz está en venta pero lleva en venta desde agosto eh y no y no y no 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 acabamos de no acabamos de encontrar un un comprador que que sea con el que sea con el club o por lo menos no acabamos de encontrar un comprador que sea fiable o que nos parezca o que nos parezca fiable porque claro aquí te puede venir cualquiera y meterte y meterte el pufo del siglo ¿no? eh te pusieron eh al día con las nóminas y eso ¿no? eh sí sí pero pero tirando de claro tirando de los de los de los ingresos por publicidad de los ingresos por abono pero eso tiene una caducidad o sea tú realmente realmente el club se quedó el club se quedó a cero y por y por la cantidad de abonos que ha habido eh que ha habido ocho mil abonos o por ahí y por la cantidad de de empresas que han ayudado que han apoyado al club y que han seguido patrocinando al club a pesar de la situación pues claro eso es una inyección económica y a partir y a partir de esa inyección económica tú empiezas a pagarle a los jugadores y a los empleados del club les empiezas a pagar un poco pero claro eso tiene una eso tiene una duración o sea eso llega un momento que ese dinero que ese dinero se acaba eh y a partir de ahí pues ya entras otra vez en problemas y los patrocinadores no van a estar no van a estar goteando toda la temporada o sea ya tienen los que tienes los abonados ya tienen los los ocho mil que ya son muchísimos para esta categoría y ya más no no puede llegar entonces ya necesitas efectivamente necesitas ya un inversor que que compre el club y y y si un equipo como el Badajoz Frank que que viene donde viene con la afición también que tiene con el estadio que tiene que tú has jugado ya hace poco que ese estadio es la hostia macho o sea es una es una pasada como está el campo y y si nos está costando y si nos está costando encontrar eso claro imagínate imagínate vosotros ¿no? y con deuda eh nosotros claro la deuda más ponerse al día de las nóminas y no es una categoría que si fuese entonces segunda ya lo hubiesen comprado seguro eh es una categoría nueva estamos abajo que eso tampoco creo que ayude mucho claro eh pfff lo que sé y por qué y y y por qué ha pasado esto cuál es el motivo de esto o sea se ha gastado dinero por encima de de las posibilidades o que que o que os han dicho que explicación os han dado no te puedo decir yo escucho aquí de todo escucho de todo y al final claro llega en septiembre tampoco estaba muy al día del tema los jugadores eh hay muchos que opinan una cosa otros que otra pero eh al final bueno está claro que ha sido una mala gestión eh no puede ser que un equipo así que viene de segunda hace hace dos años esté esté así eso está claro que que se ha se ha debido de hacer muchas cosas mal eh con todo mi respeto o sea hacia hacia todo el mundo o sea pero no puede ser que el que el equipo esté esté así está claro es una pena pues yo espero que se resuelva la situación porque joder la verdad que eh ya tío que el fútbol en Extremadura ha sufrido mucho y chip 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 Gracias.